¡Hola a todos! Bienvenidos a su canal de Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara y hoy quiero enseñarles a preparar estas deliciosas arepas de harina de trigo o arepuelas que quedan espectaculares, son unas arepas muy ricas, muy fácil de preparar, pues mi abuelita era la que nos hacía estas deliciosas arepas con chocolate en las tardes, entonces pues esta receta me hizo recordarla a ella, espero les guste, se animen a prepararla, le den me gusta al video, lo compartan para que esta hermosa comunidad siga creciendo, vamos con la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son 250 gramos de harina de trigo, 100 ml de agua aproximadamente, también lo pueden sustituir por leche o jugo de naranja o agua panela, un huevo, 30 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear. Empezamos con la receta colocando en un bowl o en un recipiente los 250 gramos de harina de trigo previamente se hernida para que así queden mucho más suaves las arepitas, luego le agregamos el azúcar, la sal y el bicarbonato o polvo de hornear si no tienen bicarbonato y vamos a integrar muy bien todos estos ingredientes. Luego de que los integramos bien vamos a agregar la mantequilla y la vamos a mezclar muy bien con las yemas de los dedos con el harina. Luego de que ya está lista le vamos a agregar el huevo y el agua. Como ya les dije si quieren utilizar leche, jugo de naranja o agua con un poquito de panela lo pueden hacer en vez del agua. También el agua yo les coloque aproximado porque eso depende también de la temperatura y la humedad del lugar, por eso tienen que tener un poquito más por si acaso les falta o no les falta. También por el huevo porque el huevo puede ser un poquito más grande o un poquito más pequeño. La vamos a amasar muy bien por unos 5 minutos y la vamos a dejar reposar por 10 minutos bien tapadita para que esta masa quede perfecta para empezar a hacer las arepas. Ya está listo, ya reposó los 10 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es retirarla del recipiente y cortarla. Nos salen aproximadamente 8 arepas por esta cantidad de ingredientes que utilizamos. Estas arepas quedan muy ricas, la pueden acompañar con chocolatico, tinto, café, con lo que más les guste preparársela a los niños, a los niños les encantan. Entonces vamos a, ya la porcionamos, vamos a hacer bolitas para que nos queden redonditas al momento de hacerlas y las vamos a aplanar con un rodillo o con lo que tengan para aplanar estas deliciosas arepitas. La vamos a estirar y la vamos a hacer lo más redonda posible para que quede bien bonita la arepa. Hay otros lugares que estiran completa la masa y la cortan así como en triangulitos, eso también lo pueden hacer si quieren. Y luego de que ya terminamos, vamos a, con un tenedor la vamos a pinchar para que no se sople así demasiado. Eso es muy importante. Y vamos a colocar un sartén, vamos a tenerlo caliente a temperatura media y lo vamos a freír. Vamos a utilizar más o menos una taza de aceite de su gusto, puede ser girasol, de maíz, del que más les guste. Lo volteamos, eso dura más o menos dos minutos por cada lado freírla, para que no se nos vaya a quemar y pues quede bien dorada y bien bonitas estas arepas. Y así sucesivamente vamos friendo todas. De verdad que estas arepas quedan muy ricas. No sé a ustedes si se las preparaba a su abuelita, pero mi abuelita siempre me preparaba estas arepas en la tarde con un chocolatico súper linda. Entonces la recuerdo mucho por eso. Y estas arepas me hicieron recordar a ella. Entonces ya están listas, espero les guste, se animen a prepararla, le den me gusta al video, se suscriban y activen la campanita para que YouTube les mande las notificaciones de los videos que subimos semanalmente.